Y vamos a bailar No quiero que me desprecies Porque me voy a enojar Y este rico tan sabroso Que a todos les va a gustar Y el de la conga lo toca Ese que me hace menear Este rico tan sabroso Que a todos les va a gustar El de la conga lo toca Y ese que me hace menear ¡Rico! ¡Rico! Y oye preciosa morena Ven que te invito a bailar No quiero que me desprecies Porque me voy a enojar Oye preciosa morena Ven que te invito a bailar No quiero que me desprecies Porque me voy a enojar Y este rico tan sabroso Que a todos les va a gustar Y el de la conga lo toca Ese que me hace menear Este rico tan sabroso Que a todos les va a gustar El de la conga lo toca Y ese que me hace menear Y oye ¡Entra! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Vamos a bailar mi rico tumbao Vamos a bailar mi rico tumbao Vamos a bailar mi rico tumbao Vamos a bailar mi rico tumbao, vamos a bailar mi rico tumbao Vamos a bailar mi rico tumbao Vamos a bailar mi rico tumbao Vamos a bailar mi rico tumbao, vamos a bailar mi rico tumbao Vamos a bailar mi rico tumbao, vamos a bailar mi rico tumbao Vamos a bailar mi rico tumbao, vamos a bailar mi rico tumbao, vamos a bailar mi rico tumbao Vamos a bailar mi rico tumbao, vamos a bailar mi rico tumbao Vamos a bailar mi rico tumbao, vamos a bailar mi rico tumbao, vamos a bailar mi rico tumbao Vamos a bailar mi rico tumbao, 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 vamos a bailar mi rico tumb Sombros, 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 sombros Sombros, sombros, sombros Sombros, sombros, sombros